Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa esta geografía donde ustedes estén. Ustedes saben que yo salgo pocas veces aquí haciendo directa, no es mi trabajo, mi tiempo lo ocupo en otras cosas, pero hice una directa hoy para responderles a todos esos que me amenazan, que amenazan a las personas que tratan realmente y que realmente hacen cosas por el pueblo de Cuba, que me van a cortar el cuello, que me voy a hacer cuando se caiga la revolución, amenazas mafiosas, no solo los cubanos, también otra persona. Yo no salgo aquí a promulgar, ni nadie me ve haciendo videos, promulgando si soy esto o si soy aquello o si soy lo otro. Pero ahora me han mandado ahí en una directa que se hizo cuestionando a Díaz Canel por haber recibido a Carlos Lazo y un tal Javier Tormez dice que yo no tengo derecho a defender la revolución. Mira, Javier Tormez, yo sí tengo derecho a revender la revolución, ¿sabes por qué? Y a Cuba y al pueblo de Cuba y a las líneas, ¿sabes por qué? Porque yo, mi nombre, mi apellido, mi nombre no, mi apellido viene de las guerras de los mambices. Ve a Baracoa y estudia la historia. Ahí hay una calle que se llama Generales Galano. Mi madre, mis tías, mis abuelas recogían insumos para llevarle a los rebeldes. Mi papá, su último viaje fue con una bandera de Cuba arriba de su ataúd y está ahí en Santa Efigenia, en el pabellón de Sierra Maestra, combatientes de la revolución. Pero todos mis tíos y primos. Y por ahí, inmensidad, no te imaginas cuánto han sido internacionalistas. Y cuando tú creces en una familia así, pues no hay que adoctrinarte porque es lo que tú vives, porque es lo que aprendes. Y ahí, en las escuelas de mi país, me hice la profesional que soy. ¿Entiendes? Pero ustedes, que se pasan la vida detrás de un micrófono hablando mierda, los youtubers que se pasan, yo iba a un montón de canales a apoyar a los youtubers. Pero como yo no tengo tiempo para esas guerras que tienen ustedes entre ustedes, no sé si es por protagonismo, si es por live o si es por lo que sea. Yo he dejado de ir a apoyar a los youtubers, porque no tengo tiempo para meterme tres horas, dos horas, tres horas, un youtuber atacando al otro. ¿Sabes a qué dedico ese tiempo? Dedico ese tiempo a recoger medicina, a llevar brigadas médicas a Cuba, a llevar brigadas de trabajo a Cuba. Cuando vayan a hablar de alguien, primero, infórmense de quién ustedes están hablando. Yo no salgo en las redes, ni voy a salir a promulgar las cosas que hago. Pero cuando llaman por Cuba, cuando de verdad, cuando hay un huracán, cuando hay un ciclón, cuando hay un desastre natural, cuando hay un tornado, ahí voy a estar presente, recogiendo insumos de lo que sea, para ayudar a la gente de mi pueblo. Y eso, ni Javier Tormez, ni nadie me lo va a impedir. Pero ustedes son unos hipócritas, porque ahora están cuestionando por qué. El presidente recibió a Carlos Lazo, pero es que el presidente fue a México ahora a la CELAP y se reunió con los cubanos que están allí. Yo fui a Cuba llevando un avión de solidaridad, de pueblo a pueblo, no mandado de un gobierno. Se recogió pueblo a pueblo, puerta a puerta, y llenamos un avión y los llevamos. Y yo, esta que está aquí, fue desde La Habana hasta Oriente, hasta Santiago de Cuba, distribuyendo por los hospitales los ventiladores que están salvando vidas y el astracurio que le hacía falta a los médicos para poder relajar a los pacientes, para poderlos entubar. ¿De qué coño tú ustedes están hablando? Déjense de estar hablando tanta mierda y de estar detrás de un micrófono, la mitad de la vez, ofendiendo sobre todo al pueblo cubano, con todas las estupideces que dicen. Porque un día dicen una cosa y el otro día dicen otra. Hoy son amigos y mañana se tiran. Déjense de estar comiendo tanta mierda y hagan lo que hacemos nosotros y otros cubanos que de verdad estamos ayudando al pueblo. Recogiendo, mandando jeringuillas para que nuestro pueblo sea inmunizado, para ver si se acaba con esta pandemia que está azotando a nuestro pueblo. Y no solo a nuestro pueblo, que está azotando a todo el mundo. Déjense de estar detrás de un micrófono pregonando lo que ustedes no son y lo que ustedes no hacen. Parece que a todos esos que están cuestionando a Díaz Canel hoy es que se dicen fidelistas. O ustedes ustedes se han olvidado de lo que nos enseñó Fidel. Fidel se reunió con todo el mundo. Fidel recibió a todo el mundo. Fidel recibió a María Elvira. Fidel recibió a Fray Beto. Fidel recibió a todo el que se reunió con él. Religioso, que no tenían su misma ideología. Fidel dialogó. Fidel nos enseñó a dialogar. Puede haberse equivocado muchas veces el comandante. Pero si una cosa dejó bien claro es que dialogaba. Es que dialogaba. Y cuando el maleconazo, el primero que estaba allí abriendo su chaleco, era él. Y cuando ha habido un huracán y cuando ha habido cualquier cosa, el primero que ha estado. Fidel ha estado siempre en todo. Pero había dialogado y escuchó y se reunió con todo el que fue a dialogar con él. Así que déjense de estar poniendo la bandera de Fidel porque parece que se le olvidó lo que Fidel hacía. Porque Fidel dialogó. Dialogó con las personas que no estaban de acuerdo con él. Ahora van a cuestionar a Fidel porque se entrevistó o recibió a María Elvira. ¿O a ustedes se le olvidó eso? Y yo no le voy a dar lesiones. Porque yo en esto sí soy neófita. Ustedes son los bárbaros. Ustedes son los que defienden el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no se defiende detrás de un micrófono hablando mierda unos contra el otro. Y disculpen si digo algunas palabras, pero cuando se necesita, se necesita. Déjense de estar metiendo a los demás en sus peleas y en sus discursos. Dejen de estar metiendo a los demás y de estar echando pólvora a las personas. ¿Que entraba yo en ese discurso? Yo sí hago y voy a seguir haciendo por mi pueblo. Y voy a seguir mandando intelectuales al Festival del Caribe o a la Romería de Mayo o a la Feria del Libro. Y voy a seguir mandando artistas. Y voy a seguir haciendo todo lo que pueda hacer por difundir y defender mi cultura y mi país. Se llaman martianos. Pero se olvidan lo que hacía José Martí. Déjense de estarse escudando en esas banderas que ustedes no las representan. Son los primeros que no las representan. Ustedes sabían lo que hizo José Martí. Saben lo que hizo Martí en las contradicciones de las guerras de independencia. José Martí siempre llamó a la unidad. Y José Martí siempre dio ese sentido y ese de unirse, de luchar, de hacer la parte de deber que le corresponde a cada cual. Si a ustedes les corresponde hablar, hablen. Pero no hablando tanta mierda y criticando a las personas que hacen por Cuba. Tratando de denigrar a las personas que realmente están trabajando y están haciendo cosas por Cuba. No me metan más en su discurso. Que yo ni veo a los youtubers que hablan contra Cuba. Ni veo, ni entro en las directas de esos youtubers que dicen defender a Cuba y eso. Que la mitad de la vez lo que hacen es ofender al pueblo cubano. Yo no tengo tiempo para ustedes. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajo. Yo me mantengo. Mantengo mi casa. Yo trabajo. Y no tengo tiempo para eso. Y el tiempo que tengo lo empleo en cosas más productivas. Y llenamos un avión. Y vamos a llenar otro y otro y otro hasta que nuestro pueblo necesite medicina. Hasta que se normalicen las cosas. Yo no lo veo a ustedes. Están enfrascados en dispararle a Israel, en dispararle al otro y al otro. Pero no lo veo a ustedes dispararle a toda esa gente que está hablando mierda. Por todo. No los oigo mencionarlo. Están enfrascados entre ustedes. Por eso es que la izquierda, esa supuesta izquierda de la que ustedes dicen que pertenecen, está tan dividida. Porque cada uno quiere resaltar. Cada uno quiere ser líder. Y por eso estamos como estamos. Y por eso no llegamos. Y por eso no avanzamos más. Déjense de fajarse. Si ustedes realmente, para ustedes realmente, lo importante es Cuba, dejen de estar fajados entre ustedes. Ignórense que van a ser mejor. Y aporten su granito de arena. Manden 10 jeringuillas. Y con 10 jeringuillas van a inmunizar a 3 cubanos en Cuba. Y van a evitar que si se contagia, se muera. Que haga una enfermedad más leve. Hagan eso. Con 1 euro, inmunizan a 10 cubanos. Dedíquense a hacer eso. Dedíquense realmente a trabajar por Cuba. Si es verdad que para ustedes lo importante es Cuba, pero parece que no. Porque ustedes son los que más daño le están haciendo a Cuba. Con todas esas guerras intestinas que tienen. Ustedes son los que le hacen daño a Cuba. No son los que hablan mal de Cuba. Porque si ustedes que defienden a Cuba están con esas guerras y esas comederas de mierda que tienen, ¿qué quedará? Para lo que le están disparando a Cuba con todo y por todos los flancos. Déjense de tirar a las personas en medio. Si ustedes tienen su guerra, fájense entre ustedes y dejen a los demás. Dejen a las personas que están luchando por Cuba hacerlo. Por ejemplo, que ni van a su canal a hacer divulgaciones ni a pedir protagonismo por lo que hacen. Trabajamos en silencio. Trabajamos en silencio. Aquí hay cubanos que no pueden. Que no pueden y sin embargo donan 5 pesos, 10 pesos, 1 peso para comprar jeringuilla. O se reúnen en su edificio o con las personas y hacen eso. Déjense de estar echando fango sobre la gente que trabaja por Cuba. En silencio, pero trabaja. Que no quieren protagonismo, pero que quieren ayudar a su pueblo. Que lo poco que tienen, que han tenido 10 euros y han donado 5 para mandar jeringuilla o mandar una aspirina o mandar... Eso es lo que tienen que hacer. Déjense de estar detrás de los micrófonos. No lo he visto nunca en una caravana. Y si no quieren participar en la caravana de Carlos Lazo, háganla ustedes, cojones. No critiquen más a Carlos Lazo. Ustedes están allí, están criticando la caravana. Háganla ustedes. Convídenla ustedes. Hagan una caravana de izquierda, pero háganla. No hablen tanta mierda con los que están haciendo algo. Yo no sé si Carlos Lazo piensa o no como yo. Pero lo voy a apoyar porque está haciendo una cosa por la familia cubana, por el pueblo cubano. Y el que me quiera criticar, que me critique. El que me tiene que conocer y el que sabe. El que tiene que saber quién soy, lo sabe. No me interesa lo que ustedes están hablando ni lo que digan de mí. Me resbala. Me resbala como el quimbombó. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me acuesto, cuando yo apoyo la cabeza en la almohada, Yo sí, yo sí sé que mi conciencia está tranquila. Porque mi granito de arena, aunque sea poquitico, yo lo he aportado. Y vamos a seguir haciendo cosas por Cuba y vamos a seguir recogiendo insumos médicos. Como los hemos hecho en todos los huracanes. Ustedes que critican, no lo he visto nunca. Cuando hay una situación en Cuba o un huracán, hacer algo por Cuba. Esta que está aquí, recoge fondo. Se va. Y se va allí a sacar fango. O de las calles de Santiago o de Baracoa. Con el meteo que fui. Me pasé una semana. ¿Entienden? Eso es lo que tienen que hacer. Hacer las cosas y no hablar. Porque hablar es fácil. Sean coherentes con sus discursos. Sean coherentes con sus discursos. Y dejen de estar perdiendo el tiempo. Fajándose uno con el otro. Y vayan. Y cuando vayan a Cuba de vacaciones. Cojan días de sus vacaciones. Y reúnanse con los niños. Hagan fiestas con los niños. Participen en las actividades del CDR. Den su experiencia. Hagan cosas bonitas por Cuba. Llévenle. Aunque sea. Que critican tanto a Cuba. Llévenle aunque sea 40 jeringuillas. No estoy diciendo que la lleven. Eso como la gente dice. No. Ustedes echan 40, 50 jeringuillas. Y se la llevan al médico de la familia. Que atiende su familia. Y van a resolver el problema. O le llevan una liguita esmostática. Para cuando tienen que sacar sangre. A policlínico. Que atiende su familia. Ni siquiera. Fíjense que estoy diciendo. Lo que va a resolver problemas de su familia. No estoy diciendo que lo lleven para otro lugar. Porque si cada uno. Ayudara o hiciera así. Resolviera problemas. Pero la mitad. O la mayoría. Está a criticar. A criticar. Y entonces eso mismo. La mitad de eso mismo. Que hablan. Son. Lo que ahora. Mandan maletas y cajas de medicinas. Para Cuba. Y su familia allí en Cuba. Se dedica. A vender un blister de ibuprofeno. En 300 pesos. O a vender un ciclo. De acitromicina. En 2.500. En 3.000. En 4.000 pesos. A una madre. Que necesita. Frenar la infección. De un niño. Que hay que operar. De que coño estamos hablando. En Cuba no hay medicina. Entonces quiere decir. Que esa medicina. Que se está vendiendo en Cuba. La estamos mandando. Lo que estamos en el exterior. Lo que estamos en el exterior. Estamos mandando la medicina. Para hacer negocio. Yo no le digo que hagan negocio con otras cosas. Pero caballero. Ustedes saben lo que es venderle un ciclo de acitromicina. A una madre. Que tiene que operar un hijo. Que no ha podido ser operado. Por una infección. Y que primero hay que curar esa infección. Para después. Operarlo. Y entonces. ¿De qué me están hablando? No me citen más. No me eso. No me citen más en su discurso. Que yo no sé. Lo que soy. Lo que sí soy es cubana. Y lo que sí sé. Es que siempre he apoyado. Y voy a seguir apoyando. Mi pueblo. No me citen más. En sus discursos. Y en sus contradicciones internas. Intestinas. Por estupideces. Porque es estupideces. Lo que están haciendo. No le echen más fango. A la gente que de verdad. Está haciendo por Cuba. No me interesa. El pensamiento. Que tengan. Porque esta lucha que hay ahora. Es una lucha de humanidad. Nuestros hermanos. Nuestros vecinos. Nuestra familia. Se está muriendo en Cuba. Por la pandemia. Porque no hay recursos médicos. No he visto a ninguno de esos. Que están hablando ahí. Salir y fajarse. O hacer una huelga de hambre. Ya que son tan cubanos. Y tan eso. Y le echan a todo el mundo. Que hace algo por Cuba. Métanse en huelga de hambre. A ver si quitan. Ustedes están allí. Vayan allí a la Casa Blanca. Me quédense allí. Huelga de hambre. Para que levanten el bloqueo. No critiquen más. A lo que hacen. Y ponganse a ser ustedes detrás de un micrófono. Es fácil hablar. Es facilísimo hablar. Déjense de tanta estupidez. Y este tiempo que tienen. Dedíquenlo a resolver problemas. A ayudar de verdad al pueblo cubano. Porque ir y llevar jeringuillas a su país. A su médico de la familia. Que va a resolver el problema de su familia. No es llevarlo para el gobierno. Es resolver un problema en Cuba. Es ayudar a su gente. A su propia familia. A los que crecieron con ustedes. A los niños con los que ustedes jugaron. Y corrieron. Y chapotearon bajo el fango cuando llovía. A los abuelitos del barrio. A los abuelitos del barrio. Que le contaban historia. O sea. A los que ahora son abuelos. Que le contaban historia. A la maestra que vive en la esquina. Y que enseña a sus sobrinos. A sus primos. A su ex. Al entrenador. Hagan simplemente eso. Y dejen de hablar tanta bobería. Lo sabemos. Los cubanos. Es inútil que nos ataquen y nos digan. Los cubanos de verdad. Los que saben. Lo que está pasando en Cuba. Saben las necesidades que tenemos. Saben las carencias que hay en estos momentos. Y no voy a entrar en otros temas ni de bloqueos. Porque el bloqueo no existe para muchos cubanos. Qué estupidez. Déjense. A los que están fajados. A los que están atacando a las personas que hacen. Y están tratando de enfangarlas. Déjense de esa estupidez. Si de verdad para ustedes lo importante es Cuba. Y es el pueblo cubano. A los que dicen que no existe el bloqueo. Yo no sé realmente. De qué Cuba vienen. Ni en qué galaxia viven. Pero lo que sí les pido. Porque yo ni me meto con ustedes. Ni me interesa quiénes son. Ni lo que hablan. Ni lo que dicen. Porque nunca les he seguido. Y no le voy a seguir. Y no le voy a seguir. Porque no tengo tiempo para perder en eso. Mi tiempo en estos momentos. Lo estoy dedicando a recoger insumos médicos. Para mi país. Y entonces. Si ustedes de verdad quieren ayudar a su pueblo. Y no me digan. Que las medicinas que se llevaron. Que como nos han atacado. Que si el barrio. Si el avión se había perdido. No sé dónde. Que si era para el gobierno cubano. No. Esta que está aquí. Fue con ese avión a Cuba. Y se entregó. Desde Pinar de Río. Hasta Guantánamo. En los hospitales. Sobre todo en los hospitales. Que están atendiendo COVID. Y mi satisfacción. Era ver. Cuando llegaba a esos hospitales. Ver. Que ya esas máscaras de oxígeno. Que ya esos ventiladores. Estaban siendo usados. En la ozonoterapia. De esos hospitales. Y estaban salvando vida. Que el astracurio. Estaba salvando vida. Porque para un médico. Es muy difícil. Entubar a un paciente. Sin tener un relajante muscular. Para relajar al paciente. Y entubarlo. No hablen más bobería. Y a mí no me metan en sus discursos. Porque yo sí tengo cosas importantes que hacer. Y no creo en amenazas. Como dijo Rubén Martínez Villena. Un día vamos a morir prosaicamente. De cualquier cosa. Y puede ser que me muera. De una bala de esas. Que me están ofreciendo. O de un degüello. Como me están ofreciendo. Inclusive hasta por vender aguacate. Los aguacates. Los traen de Cuba. Y la gente está criticando. En Cuba los aguacates se pierden. Y ustedes. Y son los primeros que están criticando. Diciendo que los tomates. Que los aguacates. Que estos se pierden. En el campo. Y entonces cuando un. Cuando una persona. Cuando una. Agencia. Se ocupa. De ir. Y comprarle. Directamente a los campesinos. Porque no le están comprando al gobierno. Están comprando directamente. A los campesinos. Y entonces ayudando a los campesinos. En Cuba tampoco va bien. Es que nosotros los cubanos. A nosotros no nos va nada bien. Cuando una agencia va. Y compra maní en Villa Clara. Que la mitad de la gente en Cuba. No comer los turrones de maní. Está comprando directamente. A un campesino. Está ayudando a un campesino. Pero eso quiere decir. Que si esa agencia italiana. Va a Cuba. Y le compra a un campesino. Le compra el maní. O le compra. Los aguacates. O lo que están comprando. Lo que están trayendo. Para acá. Yo estoy ayudando. Yo sabes por qué compro. Y por qué vendo los aguacates. Porque estoy ayudando. A un campesino. De mi país. Pero aparte. Que nunca antes. Tuvieron la oportunidad. Ningún campesino. Antes tuvo la oportunidad. De exportar sus productos. Y que son productos. Genuinos. Porque no tienen pesticidas. Porque no son de verdad. Productos biológicos. Coño. Y también atacamos eso. Pero con qué cosa. Es. Que ustedes. Van a estar de acuerdo. Si ni siquiera eso. Porque ayudando a ese campesino. Comprando los aguacates. De esos campesinos. Distribuyendo. Los aguacates. De ese campesino. En primera. Demostrando. Que son productos cubanos. De calidad. Genuino. Segundo. Estamos ayudando a un campesino. De Cuba. Y tercero. Ese campesino. Va a hacer girar. La economía de Cuba. Pero. ¿Qué es lo que ustedes quieren? No le va bien nada. Si sí. Porque sí. Si no. Porque no. Coño. Pónganse de acuerdo. Con su. Con su neurona. Con su corazón. Y con su cabeza. No le va nada. Bien. Nada. No le interesa. Realmente. Para mí. Yo he sacado la conclusión. Que a esas personas. Realmente. Están ahí. Por un view. Por un dólar. O por eso. Porque no le interesa. Al pueblo cubano. Porque aquí se está hablando del pueblo cubano. Aquí no se está hablando del gobierno. Se está hablando del pueblo cubano. Esto es un acto de humanidad. Mandar medicinas a Cuba. En estos momentos. Recoger medicinas. Es un acto. De humanidad. Porque la que se está sufriendo. Yo estuve. Y no hay medicinas. Y no se puede comprar. Porque yo lo viví. Lo vi allí. ¿Entienden? Y no me digan más. Y no me. Ni me estén haciendo preguntas. Que es culpa del gobierno. Que no se pueda comprar medicina. Porque no voy a entrar en esos estalles. Porque. Porque es. De verdad. Aberrante. Que a estas alturas. Todavía sigamos diciendo. Que no hay bloqueo. Cuando yo para ir a mi consulado. A renovar aquí en Italia. Mi pasaporte. No puedo hacerlo. Con. Con. Con una tarjeta. Especial. Esa. Y vamos a ver. A cuánto dura. Porque los últimos 59 bancos. Que aceptaban el dinero cubano. Últimamente. 59. En todo el mundo. Están siendo amenazados. Así que no me hablen. Porque yo si no me voy a degastar. Respondiendo estupideces. Ni preguntas. Ni comentarios. Estúpidos. Porque aquí los cubanos. Saben. Sabemos que hay un montón de problemas. Sabemos que hay gente que trabaja mal. Pero hay otras cosas. Que sabemos como son. Y sabemos que el 90% de las dificultades que hay en Cuba. Después de un año de pandemia. Cerrado. Turismo cerrado. Con todo cerrado. Que no entra dinero. O que no hay flujo de moneda fuerte en Cuba. Nosotros sabemos cuáles. Yo no tengo que repetírsela. Ni me voy a poner en querella. Con las personas que dicen que sí. Que no hay. Que sí hay. Que no hay. Aquí todos los cubanos sabemos. Porque aquí ningún cubano viene de martes. Y los cubanos que van a Cuba. Que viven en el exterior. Que van a Cuba. Cada año. Saben. Los cubanos esos. Que llevan nueve, diez. O no sé cuántos años. Sin ir a Cuba. Que te vienen a contar una historia. Vayan a Cuba. Yéndose después. Vienen a contar la historia. Porque yo sí voy todos los años a Cuba. Y cada vez que voy en mi pequeña dimensión. En lo que puedo. Trato de ayudar. Así que. Javier Tormes. No sé quién tú eres. Pero yo sí tengo derecho. A defender la revolución. Y sí tengo derecho a defender a Cuba. Y me voy a morir defendiendo a Cuba. Defendiendo mi cultura. Difundiendo mi cultura. ¿Entiendes? Yo adquirí un compromiso. Muy grande. Con. Joel. Jean. Figueroa. Que fue. Quien fuera el director de la Casa del Caribe. Ese. Guanabacoense. Que desde Guanabacoa. Se fue a Santiago. Y allí con otros grupos de. De amigos. Fundaron. La institución Casa del Caribe. Que surgió. Como los festivales de las artes escénicas. En el 81. Para salvar la cultura cubana. De la invasión anglosazones. Y norteamericana. Y después. A los tres años. Se convirtió. En lo que es hoy. Los festivales del Caribe. La Casa del Caribe. Que defiende. Las culturas populares. De los pueblos. Porque la cultura popular. Es la que permite. La sobrevivencia de los pueblos. Y voy a seguir defendiendo eso. Y como adquirí ese compromiso. Con Joel. Jean. Figueroa. Que me nombró. Promotora. De los festivales del Caribe. Y de la Casa del Caribe. En Italia. Y en Europa. Y como perteneciente. Al comité. Internacional. De la Casa del Caribe. Voy a seguir defendiendo. Mi país. Voy a seguir defendiendo. Mi cultura. Y ahora. Con este último viaje. Que hice a Cuba. Donde mi ciudad. La heroica. La heroica Santiago. Rebelde. Y hospitalaria. Me otorgó. La llave de la ciudad. Estoy comprometida. No al cien. Al mil. Por mil. A seguir. Defendiendo. Esa patria. Esa Cuba. Que es faro. Aunque ustedes no lo crean. Inclusive. En los países capitalistas. Como. Países donde vivo yo. Donde personas. Agradecidas. Se han sumado. A esta recogida de medicina. Porque cuando la pandemia. Arreció en Italia. Y se veían solo camiones militares. Sacando muertos. ¿Sabes qué? Pues llegaron. Los médicos. De esa islita. Que tantas personas. Están tratando de denigrar. Y entonces. Esas cosas lindas. De mi país. Y pensando. Y aportando ideas. Y criticando. Sanamente. Hay que cambiar. Lo que tiene que ser cambiado. Hay que quitar. A quien haya que quitar. Y hay que hacer. Que nuestros ministerios. Funcionen. Como tienen que funcionar. Pero eso les toca. A los cubanos. Sobre todo. A los que están allí. Adentro de la isla. Los que están allí. Jugándose el pecho. Jugándose el pecho. Yo puedo vivir. Donde viva. Inclusive en martes. Como cubana. Como nacida en esa islita. Como nacida en esa geografía. Javier. Yo tengo derecho. A defender. Mi revolución. Y tengo derecho. A defender. Mi país. Y si. Tu. Dudas de eso. Yo. Soy. Mira. Una cosita así. Pequeñita. Pequeñita. Pero Martí. Estuvo más años. En el exilio. Que los que vivió en la patria. Y nunca dejó de defenderla. Meya. Murió en las calles de México. México. Fidel. Y todos los del Granma. Salieron de México. Pregunta. Por los maceos. Máximo Gómez. Fue a defender a Cuba. Gino Doné. Un italiano. Pero no es. Ya habían pasado. Tantos italianos. Por las guerras de independencia. De Cuba. Ok. Y muchas personas. En el mundo. En ese yategrama. Iban. Tres o cuatro. No recuerdo bien. El número. Que no eran cubanos. Y fueron. El Che. Era argentino. Y fue. Y fue. En el yategrama. Así. Que si esos extranjeros. Fueron a defender a Cuba. Porque creían. En Cuba. Y tantos amigos. Hoy en el mundo. Han participado. Y defienden. Tantas batallas nuestras. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que yo como cubana. No tengo derecho. De defender la revolución. Ni de defender a Cuba. Tú estás equivocado. Porque yo puedo vivir. Donde quiera. Que voy. En cualquier geografía. Yo soy cubana. Sigo siendo cubana. Y me moriré. Siendo cubana. Y entonces. Amigo mío. Empiezas tú. A ser la parte de ver. Que te corresponde. Como dijo José. Martín. Y cuando tú hagas la parte de ver. Que te corresponde. O ustedes. Lo que se pasa en la vida. Destruyendo. Criticando. A todos los demás. Entonces. Vengan a cuestionar. La parte de ver. Que me corresponde a mí. Y. A los demás cubanos. Los llamamos a la unidad. A los cubanos. Eso. Que piensan de verdad. En el pueblo cubano. Y que piensan. Que lo importante es Cuba. Sigámonos sumando. A esta lucha. A esta batalla. Que tenemos nosotros hoy. Este es nuestro 68. Este es nuestro Baraguá. Este es nuestro Moncada. Este es nuestro grito de baile. Este es nuestro alzamiento. El alzamiento nuestro hoy es. Tratar. De ayudar. Y de mandar insumos médicos a Cuba. Para que nuestro pueblo se salve. Esa es la que nos toca. Como nos han tocado otras batallas ya. Pero esta. La de hoy. Es esta. Porque en Cuba. No hay medicina. No porque no quiera. Sino porque no la puede comprar. Sabemos el juego. De las. De la industria farmacéutica. Que todas son transnacionales. Y todas. Tienen que ver con los Estados Unidos. Así que dejémonos de estupidez. Y de hablar tanta bobería. Y de criticar a lo que hacen. Y pónganse. Las pilas. Y pónganse a hacer por Cuba. Y recuerden. Que Fidel. Dialogaba con todo el mundo. Y. Hoy están. Juzgando. Y criticando a Díaz Canel. Entonces. Ustedes. Como ustedes dicen en su discurso. Entonces también están. Criticando. Y juzgando. A la persona. Que la que ustedes dicen que son fidelistas. Ustedes dicen que son fidelistas. Entonces ustedes están también criticando. Y juzgando. A Fidel. Lo que ustedes representan. Y bueno. A mí Díaz Canel. Me representa. Es mi. Presidente. Es el presidente de mi país. Y. Está dialogando. Con todos los cubanos. Según. La oportunidad. Se lo permite. Dialogó con Carlos Lazo. Después dialogó. Con los cubanos que fuimos en la delegación. Fue a México. Y dialogó con los cubanos que viven en México. ¿Qué más ustedes quieren? Poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito. Porque. No es que ahora se puede dedicar a recibir. Todos los cubanos que viven por el mundo. Cuando las circunstancias. Lo permiten. Se está reuniendo con los cubanos. Y no se dejen. Dejen esa bobería. No voy a decir los adjetivos que. Que tengo en mente. Pero dejen esa bobería. Pónganse de verdad. A luchar por Cuba. Y ustedes saben. Que es lo que Cuba necesita ahora. Así que. Lo siento por ti. Javier. Tormé. Pero yo si tengo derecho a defender a Cuba. Yo si tengo derecho a defender mi revolución. Lo. Lo que tú hagas. No me interesa. Lo que hagan las personas que tú defiendes. Y por las cuales me criticas a mí. No me interesa. Que me demuestren. Yo no quiero que nadie haga. Lo que yo hago. Ni que nadie sea. Lo que yo soy. Ni me interesan los adjetivos. Ni los verbos. Con lo que ustedes. A mí. Me definan. Yo estoy definida. Y las personas. Que saben. Lo que tengo que hacer. O lo que hago. Lo saben. Así que. No me preocupa. Y este. Este. Es. Son los únicos minutos. Que tengo para dedicarle. Porque mi tiempo. Va dedicado. Va dedicado. A cosas muchas más importantes. Va dedicado de verdad. A mi país. A mi pueblo. Que es el que en estos momentos. Está necesitando. Y así como Cuba. Ha sido solidaria. Y ha ayudado. A la mitad. O la mayoría. De los pueblos del mundo. Mandando sus médicos. Sus entrenadores. Sus maestros. Y sus. Y sus profesionales. Entonces. Pues entonces. Que esos países. Están. Respondiendo. De una forma certera. A Cuba. Porque Cuba. Compartió. Lo que tuvo. Nunca dio. Lo que le sobró. Y entonces. Los países del mundo. Hoy están contracambiando. Eso que Cuba. Ha hecho. Por el mundo. Que Cuba. Ha llevado. Amor. Cuba. Ha ido ofreciendo. Siempre su corazón. Y el mundo. Está ofreciendo. El corazón a Cuba. Y me da mucha pena. Pero muchísima pena. Cuando veo. Todos esos hermanos míos. Pidiendo. Invasiones. Militares. Para Cuba. Donde está su familia. Y donde están. Todas las personas. Con las que crecieron. En el barrio. Los maestros. Que lo formaron. Las universidades. Donde se hicieron. Profesionales. Que lástima. Ustedes piden eso. Yo para mi país. Pido paz. Pido prosperidad. Pido. Que pronto. Todo nuestro pueblo. Sea inmunizado. Y que se abran las escuelas. Que los niños. Puedan regresar. A las escuelas. Que. Que la vida. Regrese. A ser. Una vida. No como antes. Porque sabemos. Que no va a ser como antes. Pero una vida. Plena. De alegría. A darnos los abrazos. Que nos debemos. Todos esos juegos de dominó. Todas esas fiestas. Que nos debemos. Que puedan ser posibles. Y. Para terminar. Orgullosísima. De que mi país. Estuve allí. En el finlay. Y estuve en el 6GB. De ver esos muchachos. Tan jovencitos. Esas muchachitas. Tan jovencitas. Crear esas vacunas. Que pronto tendremos. Cinco. Seis. Quizás. De si más. Con la diferencia. De que. Esas vacunas. Están. Preparadas. Para los niños. Que ya saben. Que se están vacunando. A partir de los 2 años. Vacunas. Para las embarazadas. Vacunas. Para los que son alérgicos al timerosal. Vacunas. Para los que tienen comorbilidad. Vacunas. Para lo que han sufrido el virus. O sea. Que. No es que se ha hecho solo una vacuna. Sino que esas vacunas que se han hecho. Se han estudiado. Para todas las ramificaciones. Que puedan salir. De esta. Eso es lo que tienen que hablar. De las cosas. Yo no digo que no reconozcan. Y que no hablen de las cosas que están mal. De esas también hay que hablar. Pero eso es lo que ustedes. Debían hablar. De en estos momentos. Cuando todo el mundo ataca. Y cuando todo el mundo dice. Cuando todo el mundo le está echando leña al fuego. En Cuba. Hablen de esas cosas. Hablen de las cosas malas. Yo no le digo que no. O de las cosas malas no. De las cosas que están funcionando mal. O de las personas que. Que ustedes creen que funcionen mal. Con pruebas. Con pruebas. Porque también a veces. Se destruyen las personas con calumnias. Y con mentiras. Y esas manchas quedan. Lo digo por mí. Porque a mí me ha pasado. Pero no importa. Yo me senté. Y dije. Le voy a demostrar. Quien realmente. Trabaja por Cuba. Y si realmente. Lo que a ustedes le han dicho. Es la verdad. Ahí yo estoy. Muchas gente. Quedaron a lo largo del camino. Hacia la victoria. Porque hoy todo tiene un tono. Nuevo. Y no menos dramático. Quizás en estos momentos. Sea más dramático. Parrafraseando. La. La. La carta del Che. La despedida del Che. Quizás sea más dramático. ¿Entienden? Dedíquense a eso. Y si no tienen. Nada que decir. Cállense la boca. No critiquen a los demás. Que ustedes no saben. En el silencio de la noche. O de la madrugada. O de la tarde. O de la mañana. Lo que esas personas. Hacen por su país. No critiquen. A las personas. Porque. Defienda una causa. Porque. Esa. Es la democracia. Que nos están vendiendo. Pero la democracia. Que nos están vendiendo. Termina. Cuando esos que nos venden. La democracia. Encuentran personas. Que tienen otras ideas. Que tienen otros pensamientos. Y los mandan a linchar. Entonces. ¿Cuál es la democracia? Que nos están ofreciendo. ¿De qué? Nos están hablando. Si a mí. Cuando la revolución. Se venga abajo. Van a salir. A cortarme el cuello. O van a salir. A desaparecer. ¿Cuál es la democracia? Tú sí me estás poniendo. Me estás ofreciendo una dictadura. Una dictadura. En que yo no tengo derecho. A pensar de otra manera. Ni tengo derecho. A actuar de otra manera. Entonces. Dedíquense. Dedíquense. Déjense. Los youtubers. Que dicen. Que defienden a Cuba. Déjense. De estar afajados. Entre ustedes. Y ataquen eso. Y defiendan eso. Que eso es lo que ustedes. Bueno. Independencia. De lo que están haciendo. Sería la parte. De ver. Que le corresponde. Defender a Cuba. Y defender. Y defender. Las cosas que se hacen. Y no estar ahí. Cuatro horas. Atacándose. Uno contra el otro. Echándose. Leña al fuego. Echándose. Todo. Diciéndose. Oprobios. Entre los que se suponen. Que deben defender a Cuba. Dedíquense. A desmentir. Dedíquense. A destruir. Todas esas falacias. Que se construyen. Todos los días. Contra Cuba. Eso es. Eso es. La parte de deber. Que le corresponde. Según el pensamiento martiano. Eso es. La parte de deber. Que le corresponde. Es esa. Destruir. Y desmentir. Esas cosas. Y no estar afajado. Con la gente. Que está. Tirando. Vamos a tirar. Toda la carreta. En la misma dirección. Porque las cuatro ruedas. De la carreta. Si no van en la misma dirección. No avanzan. Y siguen estancadas. Siguen en el fango. Entonces. Vamos a tratar de hacer eso. De que las ruedas. De la carreta. Vayan en la misma dirección. Limando. Todo lo que haya que limar. Por el camino. Mejorando. Todo lo que haya que mejorar. Y. Tratando de hacer una patria. Más linda. Más bonita. Más própera. Esa es la que. La que de verdad. Los cubanos. Que llamamos a Cuba. Queremos. Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar. Contra los vendedores de medicina. Que nadie compra medicina para lujo. La medicina. La gente la necesita. Para curarse. Los que vivimos en el exterior. Manden otra cosa. Hagan su negocio con otras cosas. Dejen de mandar medicina a Cuba. Para que su familia en Cuba. La vendan con esos precios exorbitantes. Que le están vendiendo. Da vergüenza. La medicina es para curarse. La medicina es para salvar vida. Y entonces. Que lo que más. Duele. O hace reír. O no sé. Es que esa gente. Que están viviendo de ese negocio. Son las que nos están criticando. A lo que tratamos de hacer algo. Para ayudar a nuestro pueblo. Caballero. No nos canso más. Pero es que de verdad. Cuando he visto todos los mensajes. Que me han mandado los amigos. Que yo ni sabía. De esto. Porque siempre. Como el paparazzi. Como el otro. El otro. El otro. Cuando me atacaron. Que siempre la gente que me dice. Porque yo esa gente no la sigo. No tengo tiempo. Para oír tantas necedades. Gracias a lo que me mandaron. La información. Gracias a lo que me pasaron los videos. Pero. De verdad. Este es el tiempo que tengo para dedicarle. Para hablar. Porque quise aclarar. Algunas cositas. De las que me pasaron. Pero bueno. Disculpen. Que me han pasado. Todos los nombres. Ahí. Saludos a todos los que están en el chat. Todos los que estuvieron. Vi por ahí. A Larimar. A Reina. A Noris. A todos. A todos los que vi. Han pasado. Ustedes saben que yo cuando hablo. Yo no tengo. No sigo muchos mensajes. Porque estoy concentrada. En el discurso que quiero. Quiero llevarle. O que quiero decir. Para no desdirectarme. De la idea. Y entonces les agradezco. A los que estuvieron por aquí. A los que pasaron por aquí. Pero. Créanme caballeros. Que duele. Ver. Que las personas. En vez de emplear su tiempo. En ayudar. De verdad. Como dicen. Que lo importante es Cuba. Que si lo importante es Cuba. Entonces se dediquen. A denigrar. Y atacar. A las personas. Que están haciendo algo. Por ayudar al pueblo de Cuba. Por mandar medicina para Cuba. Por hacer cosas. Que sirven para Cuba. Y caballeros. Déjense de amenazar. No amenacen más. Que yo. Por lo menos yo. Ni voy. A sus canales. Ni voy a sus. A su. A las programaciones. O a lo que ustedes hacen. A la directa que ustedes hacen. Ni entro. Ni a criticar. Ni a dar opinión. Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Porque yo. Estoy. Tengo mis convicciones. Y estoy convencida de lo que hago. Y estoy convencida. De mi pensamiento. Y sobre todo. Soy coherente. Con lo que pienso. O con las ideas que tengo. Y nadie me va a divertuar. Así que. Dediquen su tiempo a otra cosa. Y déjenme tranquila. Y déjenme paz. Que estoy cansada. De chisme. De brete. En todas las direcciones. Y en todos los sentidos. Y en todos los sentidos. Lo que defienden a Cuba. Debíamos estar unidos. Y debíamos estar todos. Por la misma línea. Pero bueno. Esas. Esas defensas. Empíricas. O no sé cómo llamarlas. Que muchos hacemos. De verdad que. Que más. Que ayudar a Cuba. Lo que le están haciendo. Es un daño horrible. Y sobre todo. ¿Saben a quién están dañando? Con todas esas estupideces. A nuestro pueblo. Al pueblo de Cuba. Con todas esas estupideces. Es el que está. Recibiendo. El peor. Daño. De todos. Les dejo. No quería. Me había levantado tranquila. Con mis matas. Y mi hija. Pero. Cuando empezaron a. Cuando empecé a revisar. Y vi los mensajes. Que me habían mandado. Algunos amigos. Es como si me hubiesen. Encendido la sangre. Que la virgencita de la caridad del cobre. Nos cubra a todos. Con su manto. Cubra nuestra isla. Y derrame sobre nosotros. Sobre nuestros hogares. Y sobre nuestra isla. Toda su misericordia. Toda su bendición. Todo su amor. Y nos proteja. De las malas lenguas. De los malos pensamientos. De las malas ideas. De las cosas negativas. Y nos llene. De buenas vibras. De buena voluntad. Y de deseos. De verdad. De hacer. Por nuestro país. Por nuestra patria. Sobre todo. Por nuestro pueblo. Que es el que en este momento. Está necesitando. Nuestro mayor apoyo. Sobre todo. Con las medicinas. Sigamos en esta campaña. No importa donde usted esté. Hay muchos países en el mundo. Donde se están haciendo. Y se están recogiendo. Materiales e insumos médicos. Para enviar a Cuba. Súmese a esos proyectos. Que con eso. Sumándose a eso. Y si no se quiere sumar al de su país. Súmese a otro. Que ustedes están viendo. Que las donaciones están llegando. Y ustedes están viendo. Que las donaciones. Están llegando a los hospitales. Y están llegando a donde tienen que llegar. Súmense. Súmense a esas cosas lindas. Y dejen todo lo negativo. Y todo ese chisme. Y todo ese brete. Déjenselo a otra gente. A los que denigran. Súmense. Como dijo José Martí. Para todo eso que. Que peregonan ser martianos. Súmense. Como dijo José Martí. A los que aman y construyen. Y aléjense de los que. Odian y destruyen. Porque en la unión. Está la fuerza. Y si cada uno. De nosotros. Como dijo siempre. José Martí. Hace la parte. De deber. Que le corresponde. Pues nuestra patria. Será. Cada vez. Mejor. Ese. Mundo mejor. Que es posible. Y que con amor. Se puede lograr. Allé para todo. Que tengan. Un buen miércoles. Y. Cosas lindas. Para ustedes. Para su familia. Para nuestro pueblo. Para nuestra patria. Amén.